¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. Ramiro, ¿cómo estás? Buenos días. La consulta para Ramiro Vaca. Ramiro, ¿cómo está anímicamente el plantel luego de esta eliminación del torneo? Sorpresivo para todos, pero bueno, creo que hay muchos hichas confiados en que se puede continuar haciendo una buena con Mebol y Bertadores por cómo juega Bolívar, ¿no? ¿Cómo están anímicamente y qué se espera de mañana para enfrentar al Flamengo acá en La Paz? Gracias. Bueno, sin duda, ¿no? Ha sido un golpe muy duro para nosotros la eliminación de la Copa Paseña. Veníamos haciendo las cosas muy bien y en dos partidos se puede decir un poco extraños y regulares en cuanto al desarrollo del juego. El desarrollo del juego capaz no estuvimos tampoco nosotros en nuestra mejor versión y por situaciones del partido tampoco pudimos hacer gol porque generamos muchísimas situaciones de gol el partido de ida como el partido de vuelta y bueno, no pudo entrar la pelota no pudimos concretar los goles y las situaciones que habíamos generado y sin duda ha sido un golpe muy duro para nosotros, ¿no? Pero bueno, el fútbol es evoluciona muy rápido es constante así que hay que dar vuelta a la página pensar en lo que va a ser Flamengo ahora y sabemos que tenemos una oportunidad dorada para poder sellar una clasificación o ponernos cada vez más cerca de la clasificación y eso es lo que vamos a intentar el día de mañana, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días Ramiro, buenos días Menona, estamos en vivo para Fútbol Manía les saluda Raro Rodríguez Superchef Menona, me imagino que los rivales en este caso Flamengo ha debido haber el último partido y se van a venir a meter atrás a defenderse y por ahí a jugar a la contra ¿han estudiado ese detalle? no es la primera vez que a Bolívar por ahí le complican cuando vienen a jugar a la paz equipos de nuestra liga ¿en este caso un brasileño puede ser más complicado? Buen día yo creo que no van a venir a meterse atrás Flamengo es un equipo grandísimo con futbolistas extraordinarios que siempre quieren jugar bien yo creo que es un partido hermoso para verlos ambos equipos intentando ganar porque ellos también se juegan mucho si quieren llegar a ser primeros de grupo ojalá que nuestro estadio se tiña de celeste de verdad que la gente vaya y apoye con fervor que se sienta el entusiasmo de nuestro público apoyándonos que el rival sienta que esa gente que está es nuestro jugador número 12 de verdad que deseo poder ganar este partido poder seguir ilusionando al hincha celeste porque venimos jugando bien venimos haciendo una copa libertadores espectacular depende netamente de lo que nosotros hagamos mañana para que el rival se meta atrás o no yo creo que ellos la intención de meterse atrás no la tienen pero con nuestro fútbol tenemos que hacer lo que se meta tenemos que ser muy intensos muy adueñarnos del balón sé que va a ser difícil que tienen jugadores buenísimos de los cuales no pierden la pelota tienen uno contra uno no podemos dejarle espacio pero con el fútbol que nosotros hemos venido mostrando tenemos nuestras armas sé que aquí somos muy fuertes y lo vamos a demostrar el día de mañana ojalá que estemos bendecidos que yo aporte mucho desde mi posición si es con gol mejor pero lo único que realmente deseo es que mi equipo gane buenos días Ramiro buenos días Menona les saluda Brando el de Bolívar 24-7 Ramiro han podido estudiar al equipo de Flamengo que el fin de semana tuvo un partido contra Palmiras tomando en cuenta que jugaron también con equipo mixto y han podido analizar jugadores de selección que seguramente acaban a venir con todo también en Flamengo gracias sí sí hemos visto bastante de lo que es Flamengo sabemos que tiene jugadores de muchísima jerarquía de muchísimo nombre de mucha trayectoria también es un equipo que ha ganado muchos muchos títulos en los últimos años tanto en Brasil como a nivel sudamericano y somos conscientes que va a ser un rival durísimo como dice Fer también esperamos nosotros hacer un gran partido hacer las cosas bien como lo venimos haciendo seguir mostrando el mismo fútbol que hemos venido mostrando y que la gente esté ahí con nosotros apoyándonos que puedan darnos ese impulso extra que lo vamos a necesitar y que podamos disfrutar de un gran partido el día de mañana algo buenos días Ramiro Fernando como está Fernando Juan Pablo Mamani de Bolivisión para ustedes es la necesidad de ganar mañana teniendo en cuenta de que sumando nueve puntos prácticamente se estaría un paso de la clasificación que ustedes tanto la están anhelando buen día sin lugar a duda es lo único que nos sirve ganar porque sabemos que nos puede catapultar una siguiente ronda sé que el partido de mañana es lo más importante de este semestre por el momento sé que va a ser durísimo que tenemos aparte de los futbolistas que tiene Flamengo tiene un excelente técnico muy táctico muy bueno me ha tocado enfrentarlo con la selección brasilera y realmente es bueno aquí en nuestra cancha tenemos que hacernos fuertes tenemos que ganar es la única opción que nos queda para imaginarnos poder llegar octavo muy buenos días Fernando Ramiro Salma Carrión estamos en vivo para el mañanero por la red uno Ramiro tal vez existe ese temor a que suceda lo de antes San Antonio por lo que comentan en Flamengo viene con un equipo titular quiere llevarse los puntos de la paz y quiere un juego quiere proponer en el Hernando Siles gracias no, no temor para nada nosotros tenemos muy claro la forma en la que jugamos la forma en la que vamos a encarar este partido obviamente el Flamengo no va a venir a meterse atrás no es un equipo demasiado grande como para que venga a meterse atrás son equipos los equipos brasileños de esta de esta historia como es el Flamengo son equipos que jamás se van a venir a meter atrás ya sea en La Paz o en cualquier lugar o en cualquier lugar que jueguen de visita así que como decía Fer también esperamos un equipo que venga a jugar de igual a igual que va a tener mucho también la pelota que va a querer proponer y que bueno nosotros nos tenemos que sobreponer a eso con nuestro fútbol con la intensidad que le demos y con el trabajo que venimos haciendo y las cosas claras que tenemos en cuanto a nuestro estilo de juego así que tenemos muy claro lo que vamos a hacer esperamos hacer un gran partido como locales y poder sobreponernos a lo que van a ser ellos que como te digo nuevamente no van a venir a meterse atrás no van a especular ellos van a querer proponer también y bueno va a ser un partido muy bonito en el que tenemos muchas ansias y muchas ganas de poder jugarlo ya y poder conseguir un buen resultado buenos días buenos días ramiro fernando nicolás y lesparalate.com fernando con tu liderazgo con tu experiencia estás en una de tus mejores temporadas cómo recibir a este candidato a la copa libertadores entendiendo de que bolívar está a un paso de una posible clasificación buen día principal de la misma manera que que recibimos a millonarios dios quiera que vamos a hacer dos goles a los diez minutos pero sí vivo un momento muy bueno ahora sé que puedo aportar mucho a mi equipo desde dentro del campo de juego y se me está dando todo me ha ido muy bien contra los equipos brasileños dios quiera que mañana también sea así si me toca marcar bienvenido sea pero realmente quiero aportar con fútbol con que ayudar a mi equipo a ganar que es lo que realmente me importa en este momento Ramiro Fernando muy buenos días Julio Bautista los saluda para los dueños de la pelota Ramiro el Framengo llegó a la paz en dos ocasiones las dos salió derrotado la estadística bueno Bolívar es uno de los pocos equipos que tienen una estadística favorable ante Framengo este tipo de estadística como lo afrontan ustedes lo toman más como una presión tal vez o se sienten tal vez aliviados y tal vez preguntarle también sobre tu estado físico el último partido con San Antonio saliste un poco bueno lastimado ¿cómo te encuentras con respecto a eso? si son dos veces las que ha venido y las dos veces han perdido bueno tampoco es una una estadística o un número demasiado grande para tomar mucho en cuenta nosotros como te digo nuevamente sabemos que va a ser un partido complicado es un partido que que va a definir un poco el futuro de este de este grupo y bueno nosotros tenemos muchas muchas ganas hemos trabajado mucho para poder conseguir un resultado bueno el día de mañana nuevamente te lo repito sabemos que va a ser muy complicado por todos los jugadores que tiene el Flamengo la historia también que que tiene y al ser un equipo grande que va a venir a buscar y que va a ser un partido muy lindo un partido en el que los dos equipos van a intentar jugar en el que los dos equipos van a proponer y en el que seguramente va a haber muchas situaciones de gol y el que esté más fino va a poder sacar una ventaja de eso en cuanto al en cuanto a mi estado físico bueno estoy muy bien el último partido tuve un choque articular en el que fue en las rodillas entonces había un poco de susto duda por el golpe pero bueno me siento muy bien ya entrenado normal y espero poder estar el día de mañana como está Ramiro Fernando el deporte total Josequino el placer de saludarles Ramiro aún un poquito más en el tema de tu estado estás al 100 tú te sientes al 100 en el tema físico y por el anímico también te consulto tomando en cuenta la seguidiva de partidos y quizá la eliminación les ayuda un poco a poder estabilizar este tema a que puedan recuperar también tus compañeros gracias está perfecto va a ser gol mañana estamos bien todos estamos bien estamos como como lo he dicho antes con muchas ganas de poder hacer las cosas bien tenemos mucha confianza en lo que podemos hacer en el compañero tenemos mucha confianza en la capacidad de todos los que de todos los que juegan de los que pueden entrar tenemos un gran equipo y tenemos mucha confianza en lo que en lo que podemos hacer el día de mañana y vamos a vamos a salir a la cancha con todo y esperamos poder ganarlo ¿qué tal? buenos días Ramiro Fernando les habla Ramiro Pacheco para Tigo Sports Fernando ¿cómo está ese camerín? tomando en cuenta de que me parece que ya enfriaron la cabeza en lo que se refiere a la eliminación de la Copa Paseña pero también anda un poco golpeado en lo personal no estará yo marrocha por expulsión también el apoyo que ustedes le han debido brindar también a Bruno Salve una pérdida irreparable obviamente que también afecta en lo anímico al jugador y también tal vez parte a los compañeros ¿cómo está ese camerín para poder esperar a este Flamengo? gracias está excelente está excelente vamos a estar bien sé que hay circunstancias que que sí te llegan a afectar por momentos pero el día de mañana no hay excusa no hay excusa tenés que ganar tenés que entrar a olvidarte absolutamente todo lo que te pasó hasta si querés cinco minutos antes del partido lo único que uno tiene que meter es ganas entusiasmo sentir ese apoyo del hincha que mañana realmente lo necesitamos porque cuando el equipo se sienta un poquito desviado un poquito que no le salen las cosas ahí es cuando el hincha tiene que aparecer cuando tiene que aportar cuando tiene que apoyar y no me importa si gano uno cero a los 95 realmente lo único que deseo es sacar los tres puntos nuestro grupo está muy bien sé que lo de Bruno es algo fuertísimo porque a mí me tocó perder a mi padre cuando tenía antes de ser profesional y es durísimo pero sé que va a estar bien sé que va a estar bien que Ramiro también está excelente nosotros teníamos un grupo muy unido aquí lo que pasó el día de domingo obvio que duele hasta el día de hoy uno se levanta y sigue pensando en por qué no hice esto por qué no hice lo otro pero te repito el día de mañana te olvidas de todo lo único que te importa es ganar ese partido porque es lo que te va a decir que te depara el futuro porque ganando ese partido tienes muchas chances de avanzar ¿Cómo estás Ramiro? Fernando muy buenos días les habló Rafael Rentería en vivo para Fútbol Lacho y Zona Mixta Fernando sabemos que cada partido es distinto y que si bien Bolívar ya tiene esa idea de juego ¿qué es lo que les está pidiendo particularmente el entrenador Flavio Robato para enfrentar este flamenco? Primero que yo sé que hubieron muchas dudas sobre todo el anterior partido porque no pudimos marcar goles si podemos marcar tantas situaciones que creamos es fácil vamos a ganar los partidos en este momento desde mi experiencia hay que tener tranquilidad hay que estar metidos en esto porque ante este rival tenés que hacer un partido perfecto perfecto porque le dejaba un espacio y te hace gol si no concretás tus vocaciones tampoco le podés ganar y no sé si vamos a tener muchas pero las que tengamos tenemos que aprovecharlas hemos visto ya del rival hoy seguramente aclararemos algunos detalles sobre todo en pelota parada en cómo te va a atacar qué jugador ataca el primer palo segundo palo y tener las cosas claras después lo que te pide el técnico el día de hoy ya mañana hay momentos en los cuales el partido te va determinando qué acciones vas a tomar yo sé que va a ser duro que nuestro público va a creer que ganemos desde los cinco minutos y los partidos son diferentes el día de mañana va a ser durísimo y de verdad deseo que en los momentos que vea que el equipo está flaqueando el hincha te aliente te eleve porque necesitamos absolutamente de todo para hacer un partido perfecto Ramiro la consulta en estos cuatro meses que están a la cabeza de Flavio Roato ¿qué evaluación en general se puede hacer de este Bolívar? ¿cómo ves en líneas generales al Club Bolívar donde la gente el año pasado quería que Bolívar juegue bien hoy está pasando eso pero estamos en esta eliminación en general ¿cómo está este Bolívar de cara a lo que va a ser este emocionante como libertadores? Nosotros estamos muy bien como lo he dicho antes tenemos muy claro las cosas que hacemos todo lo que hemos venido trabajando durante el año sabemos bien lo que tenemos que hacer en cada situación de juego el equipo se conoce demasiado bien creo hemos jugado muchísimos partidos ya juntos este año entonces es muy fácil para nosotros ahora mismo entendernos con una mirada o con situaciones que se repiten constantemente en el partido es cierto que se ve que Bolívar quiere jugar a una cosa repetimos siempre lo mismo estamos siendo constantes en lo que venimos haciendo sacando el partido los dos partidos con bulo como lo digo que son cosas del fútbol que pueden pasar que generamos muchísimas situaciones de gol que por ahí si hubiésemos metido una o dos de las 10-15 que tuvimos la historia hubiese sido otra pero bueno hay que pensar de aquí en adelante ahora lo que viene es Flamengo sabemos que tenemos que hacer las cosas bien que es un partido importantísimo de cara al futuro y que tenemos claro nuevamente lo que nosotros hacemos dentro de la cancha o sea en ataque en defensa en transiciones entonces vamos a intentar y vamos a hacer todo para que las cosas nos salgan bien y aplicar todo lo que veníamos haciendo desde el principio muchísimas gracias damos por incluir la conferencia de prensa muchas gracias